Acaba de perder Argentina 3 a 0 con Croacia y bueno, la ciudad de Chacabuco, el centro, luce así totalmente vacío no nos quedó ni siquiera el vendedor de banderas acá está, a ver a ver, Saúl Melinau usted que había apostado por esta selección para vender banderas para vender gorros, para vender todo ya se está yendo hace dos minutos que terminó el partido ¿qué pasó? debe ser el único mundial que me quedó banderas porque nunca me quedó, mirá vos yo no pensaba que iba a quedar ahí pero ya está ya está, no queda más nada que locura yo te digo, no se puede jugar con un equipo así de ninguna manera no se puede habiendo tantos chicos buenos esa gente ya está ya han hecho varios mundiales ya está, ya no puede jugar más claro tiene que poner chico joven que tenga sangre y que se la juegue por el país por la gente por la gente buena que lo iba a esperar acá por la satisfacción de la gente el orgullo de ser argentino no, ellos no tienen orgullo de nada y ahora quedamos así ¿qué va a hacer Saúl? ya está, gracias bueno y luchemos por nuestro país nada más bueno nos queda ahora nos vemos adiós y ahí se va el vendedor de banderas que bueno el peor mundial para un vendedor de banderas ¡Pues a hacer! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Gracias por ver el video.